Como senador de la República por el Estado de San Luis Potosí, seguiré dando la batalla. El senador Marco Gama Basarte presentó su renuncia a la militancia del Partido Acción Nacional este viernes 18 de marzo. El documento fue presentado al Comité Directivo Estatal del Albi Azul. El texto, de apenas unos renglones, fue dirigido a la presidenta Verónica Rodríguez Hernández. Al respecto, comentó en redes sociales el secretario general, Franco Coronado, que se recibió la renuncia, pero no se cubren todos los requisitos para dar de baja a Gama Basarte, con base en los reglamentos internos. Con Imogenesito Herrera, Pauli Notríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.